Hola chicos, ¿cómo están todos? Soy Pedro de Omechanes, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy he venido a Karuizawa, que se encuentra en la prefectura de Nagano en Japón. Les quiero mostrar una cascada a la que vamos. Se ve todo muy bonito porque justo es en otoño y como ven a mi alrededor todo se ve muy rojito. Se ve la verdad súper bonito. Pero antes de ir a las cascadas pues estoy dando un paseo y bueno, les quiero mostrar un poquito de lo que está aquí a mi alrededor. A mi izquierda se encuentra un lago y se los muestro un poquito más adelante. Son las 7 de la mañana pero ya hay bastante gente. Pues Ahí atrás de mí está el lago. Ahí está. Está muy bonito, ahora está cubierto todo de niebla porque es muy temprano en la mañana, estamos yo creo como a 2-3 grados. Hace frío, así que bueno. Y fíjense conmigo y vamos a ver las cascadas. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. O sea, ya llegamos a las cascadas de Shiraiko en Karizawa en Nagano, Japón. Y bueno, estas son las cascadas. En realidad están más pequeñas de lo que me imaginaba. Está muy bonito el ambiente, bueno, pues está rodeado todo de bosque. Estamos muy, muy arriba en las montañas. Y ahora es muy temprano, así que hay mucha neblina. Hace muchísimo frío, traigo mis guantes y todo, aunque estamos en otoño. Y bueno, aquí están las cascadas. Está muy cerca una estación del bus, así que si alguien viene, está súper cerca. Hay que caminar como a 150 metros nada más. En fin, les muestro un poquito más de los alrededores. Y nada, muchas gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Y pues estas son las cascadas, cascadas Shiraiko. Espero que les haya gustado mucho. Es un video muy cortito, pero les quiero mostrar muchos lugares de Japón. Dejen sus comentarios, suscríbanse si no se suscrito. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.